Buenos días, buenas tardes, buenas noches a mi grupo de chicas, bienvenida a mi mundo. Un feliz jueves lleno de bendiciones para todas mis chicas, para todas esas chicas y chicos que le encantan los remedios caseros naturales. Hoy jueves vengo por aquí a traerle una riquísima mascarilla que desde el primer momento ustedes van a ver los resultados, es una mascarilla para pieles mixta grasa, ok mis amores y les quería mostrar un momentico, las extrañaba muchísimo, las extrañaba muchísimo ¿Qué les parece mi chica? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Déjenme quitar este asientico de aquí ¿Qué les parece este filtro? Ay, a mí me encanta, a mí me encanta porque soy puro amor. Hoy me voy a preparar esta mascarilla mis amores, que aparte que a nivela no quita, ok, la grasita de aquí, la formateo, de aquí la valvilla o dependiendo donde usted tenga su piel mixta le va a ayudar a disminuir y a controlar un poco la grasa, el sebo de su piel. Jamás va a quitársela porque la grasita que nosotros tenemos es natural, el cuerpo de nosotros la saca natural. Pero sí podemos trabajar para disminuir esa grasita y que nuestra piel se vea hermosa, primorosa y radiante. Ok, así que miren los que les tengo por aquí, espero que les guste este, déjenme quitar esto de acá mis amores. Espero de que les guste ese filtro que puse de que es de amor puro, puro, puro amor mis amores. Dejen ver si por aquí ven bien los ingredientes mis amores. Vamos a comenzar a hacer esta mascarilla casera mis amores, ok, que es una mascarilla que reafirma tu rostro y tu piel. También lo que nos va a hacer en esta mascarilla es que vamos a eliminar las arruguitas, las marcas de expresiones, la edad y disminuir la grasita mis amores, ok. A ver mis amores, vamos a empezar a hacer esta mascarilla casera mis amores, vamos a utilizar tan solo 3 ingredientes, ok mis amores, como ustedes pueden ver ahí, los ingredientes yo creo que ustedes lo están viendo, que de verdad tienen unos componentes mis amores, que te van a ayudar a reafirmar la piel, a darle a tu rostro un aspecto rejuvenecido, irradiante, efecto lifting mi amor, un efecto lifting total. Antes de empezar a aplicar cualquiera mascarilla, mis amores, recuerden que tenemos que hacer una prueba de parche, ¿cuál es la prueba de parche? O se puede ser aquí, o podemos hacer en esta partecita de aquí, o la podemos hacer aquí, ok mis amores, recuerden de que la prueba de parche es, por si a usted no le da ninguna reacción, usted puede continuar haciéndose la mascarilla, si le da alguna reacción, no se aplique la mascarilla, por favor, porque aunque son remedios caseros naturales, también puede dar alergia, reacción en cualquier piel si usted es alérgico, ok, esta mascarilla se va a guardar en el frigidaire y va a durar de 48 horas mis amores, a 72 horas, ok, un momentito, ahí yo creo de que ustedes pueden mirar muy bien los ingredientes, este es el momento ideal mis amores para compartir este live con personas ideales que le gusten la cosmética natural, por favor, y los consejos de belleza, ¿entendieron mis amores? con cualquiera persona que le guste los los productos naturales para usarlo para la piel y que le guste consejos de belleza como el que yo le estoy dando hoy a ustedes, fíjense, gracias a esta mascarilla casera nos va a tener que, perdón, gracias a esta mascarilla casera, usted no va a tener que gastar en productos costosos, estos productos que estamos usando son naturales y no son costosos, donde usted lo puede conseguir en cualquier tienda y si no los tiene pues mándese a correr para buscarlo mis amores, ok, y le hace un efecto mas rápido en su rostro o en su piel que los productos que tienen químicos, no tengo nada con los productos que tienen químicos mis amores, pero porque gastar el dinero en productos tan costosos cuando usted se puede arreglar su piel y mantener su piel joven con los remedios caseros naturales y tienen mejores efectos mis amores, ok, a ver mis amores, vamos a poner los ingredientes que vamos a estar utilizando es un huevo, traten de que el huevo sea natural mis amores, que no tengan los quimiquitos que le ponen para hacerlo más grandecito, traten de comprarlo en una granjita, ok, vamos a estar utilizando, voy a estar utilizando miel de abeja 100%, aquí ustedes pueden ver, 100% natural y voy a estar utilizando el yogur sin sabor, mis amores, yogur sin sabor, ¿por qué yogur sin sabor? porque el yogur que tiene sabor, ok, contiene azucarados, entonces no vamos a usar el yogur que es azucarado, mis amores, yo creo de que ahí si están viendo, a ver, ahí si están viendo todos los productos, ok, vamos a estar utilizando también una cucharita plástica, miren, esta es de bebé, miren, qué buena, ok, la pueden conseguir en cualquier partecita, vamos a estar utilizando una cuchara plástica o de madera, mis amores, ok, ¿para qué? para no quitar las propiedades a los ingredientes que vamos a estar utilizando, voy a estar utilizando este envase que es de cristal para que se me conserve mejor la mascarilla cuando yo la guarde en el frío, o sea, en el frigidaire, ok, mis amores, presten mucha atención al video, ok, si tienen alguna pregunta después para hacerme mis amores, me lo pueden dejar en los comentarios o escribirme por privado y yo les responderé, ok, vamos a empezar, vamos a mover esto por aquí, vamos a mover esto un poquito hacia atrás, ok, y aquí ustedes van a ver que del huevito cuál parte es la que voy a utilizar, mis amores, ok, un momentito, déjenme buscar un platito para hacer esto, ok, mis amores, ok, del huevo lo que voy a estar utilizando es, ahí ustedes pueden ver bien, es la clara, ok, vamos a utilizar la clarita, ok, un momentito, déjenme buscar una servilleta para secarme las manos porque se me llenó de la clara del huevo, ok, del huevito lo que vamos a estar utilizando es la clara del huevo, vamos a estar utilizando la clara del huevo, mis amores, es porque es rica en proteína, ok, y especialmente en albuminas, ok, mis amores, estos componentes son excelentes y excelencias para la formación del colágeno y la elasticidad natural en la piel, ok, mis amores, aparte, que tienen muchísimos más beneficios, ok, está compuesto también con las vitaminas que son muy buenas para la piel, para reafirmar la piel, para tonificarla, súper buenísimo, mis amores, ok, aquí como ustedes pueden ver, tengo la clarita, ok, mis amores, del yogur, recuerden, yogur sin sabor, voy a estar poniendo dos cucharadas, ok, una cucharada y dos cucharadas, qué rico el yogur, ok, mis amores, el yogur natural, yo creo que ahí sí están viendo, sí, déjame ponerlo un poquito para acá, ok, el yogur natural es potente, es un gran potente hidratante, ok, de la piel, ok, mis amores, y lo más importante es que es rico en ácido láctico que nos ayuda a mejorar la piel, hace que luzca joven, tersa, elimina manchas y de la piel, súper buenísimo también para alzar los párpados, ok, súper buenísimo, ok, ahí, yo creo que yo les traje hace tiempecito, si no vayan a mi YouTube, cómo preparar la mascarilla para alzar los párpados que usted se la puede aplicar toda la noche, yo me la aplico en las noches y duermo con ella en los párpados, mis amores, si no lo estuviera más caído, ok, y una vez que tengamos la clara del huevo y pongamos las dos cucharadas de yogur, lo tenemos que mezclar muy bien, mis amores, antes de poner la miel de abeja para que se mezclen muy bien los componentes del huevo y el yogur, mis amores, ok, traten de no usar nada que sea de metal, ok, mis amores, tengan paciencia y lo van haciendo, lo van mezclando, ok, mis amores, hasta que lo vean bien mezcladito, ahí parece como que se está haciendo un merenguito, si tienen un tenedor plástico también lo pueden usar, miren, bien mezcladito, tienen que estar bien, 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 bien mezcladito, mis amores, antes de poner la miel de abeja, ahí ustedes ven como los dos componentes de la yema del huevo y el yogur se están mezclando, se están uniendo, ok, miren, ahí no se ve la clarita para nada, si ustedes lo pueden ver ahí, lo pueden apreciar bien, ok, mis amores, bien mezcladito, ok, mis amores, la miel de abeja, como les dije, traten de ir a un panaro, si la compran, pues compren la que sea 100% natural, mis amores, que no tenga otra mezcla con otros dulces, ok, la miel es uno de los antioxidantes que yo siempre lo he dicho aquí, más potente, natural, devuelve el pH a la piel que vamos perdiendo a través de los años, ya a partir, perdón, a partir de los 35 años vamos perdiendo el pH de la piel y por eso es que vemos que la piel como se va marchitando, como es que salen líneas de expresiones, es por el pH de la piel, ok, mis amores, el honey devuelve el pH a la piel, previene el envejecimiento, la pérdida de firmeza de la piel, como, como le explico, como la formación de arrugas también, que era lo que yo le estaba explicando a ustedes, líneas de expresiones también es súper buenísima para las ojeras, mis amores, ok, de la miel de abeja la voy a poner a ojo, es una cucharada, una cucharada grande, ok, mis amores, y ahí empezamos a mezclar, ahora sí, mis amores, también el yogur es súper buenísimo, aparte que es bueno para las manchas, es súper buenísimo también para las manchitas que le queda de las espinillas o los granitos, también es bueno para los granos, la miel de abeja también, ok, el yogur ayuda mucho a aclarar las ojeras también, ok, mis amores, no, los tres ingredientes que estamos poniendo aquí son súper buenísimos para pieles mixta grasa porque va a ayudar mucho a la piel a disminuir la grasita, ok, con mucha paciencia, mis amores, para que la piel nos quede bella, mezclamos, ok, miren qué bonito, bien mezcladito, no se ve la yema del huevo, ok, mis amores, de ahí, vamos a coger un envase que sea de cristal y lo vamos a envasar, lo cerramos y antes de utilizar, ok, mis amores, lo vamos a poner en el frigidaire, recuerde que siempre va a estar en el frigidaire, ok, de 72 también, de 40 horas, perdón, de 20 y pico de horas, vamos a decir 72 horas les va a durar la mascarilla, ok, mis amores, tiene que ir en el frigidaire, ok, que lo que usted va a hacer, se va a limpiar su carita, se la va a preparar, si está maquillada, se va a quitar su maquillaje, se va a lavar su carita y con su carita limpia, antes de lavarse la carita, se va a poner un tónico, toda la carita, una vez de que su carita absorbió el tónico, entonces ahí usted va a empezar a aplicar la mascarilla desde el escote, cuello y cara, puede ir en los párpados y puede ir en las ojeras porque va a ayudar muchísimo, si los párpados de usted se le están cayendo o si los tiene caído en las ojeras, si usted tiene ojeras, si las tiene oscuritas y en lo demás, manchita todo lo que usted tenga, ok, todo, todo, todo se lo va a cubrir, ok, recuerden que también le va a ayudar a disminuir la grasita, no solamente manchita que esto y que lo otro, esto es una mascarilla, específicamente para disminuir la grasa, ok, mis amores, pero ayuda con todo esto, una vez que usted ya se lo aplicó, usted se lo va a dejar por 20 minutos, ok, a los 20 minutos usted va a estar relajadita en 20 minutos, sin hablar, relajada, puede estar con un librito, leyendo, puede ver la televisión o escuchando una música relajante, pero sin hablar, ok, ¿por qué no va a hablar? para que los músculos estén relajados, porque una vez que usted hable, usted ve como los músculos, miren, se van moviendo y entonces no están relajados, a los 20 minutos usted ya se quitó ese relajamiento, va a ir para el bañito, va a tener una vasijita preparada, con agüita tibiecita, y con un pañito lo va a mojar y con el paño se lo pone así, en la carita se lo pone para aflojar la mascarilla, lo mete, lo enjuaga y se lo pone en la carita por unos segunditos, toda la cara, para abrirle los poros, la mascarilla se va a ablandar y que la piel le anzuelva la mascarilla, mis amores, fíjense que bueno es, ya una vez que usted tuvo unos segunditos, usted va a coger el pañito, lo va a asumir otra vez en el agüita, lo va a exprimir y se va a ir retirando la mascarilla de todo, de todas las partecitas que usted se la puso, del escote, del cuello y de todita la cara, una vez que ya se les retiró, ok, usted se va a poner su tónico, después que se ponga su tónico, que su piel se la disuelva, mis amores, usted se va a preparar su carita, aquí no lleva agüita fría, ok, ni hielo, vamos a hacer de que la piel disuelva toda la mascarilla, aunque usted se la quite, que usted se quite cualquier mascarilla, después de 20 minutos, no tiene que estar esperando tanto, después de 20 minutos que ya usted tiene una mascarilla puesta, sea en su cuerpo o sea en su cara, ya la mascarilla le trabajó ya el cuerpo, la piel le hizo ok, y la mascarilla, ahí es donde empieza a trabajar, mis amores, ok, prepárense su carita con todo que sea natural, con tónico, con cremita, con todo que sea natural, ya de que estamos usando cosas naturales, ok, mis amores, después de que usted terminó de usar la mascarilla, usted la va a guardar en el frigidaire, ok, mis amores, recuerden que todo lo frío es bueno para la piel, aparte de que está frío, se está conservando en el frigidaire, otra cosita, si usted, en vez de que le dure 72 horas, usted quiere que le dure un poquito más, un día más, usted le puede poner una vitamina E y se lo conserva, ok, si usted se la quiere volver a aplicar después de 72 horas, no le sirve, o ya después de 4 días, vamos a decir, ya no le sirve la mascarilla, se la tiene que volver a preparar, aunque huela rica, aunque no tenga olor a nada, ya perdió propiedades, ok, recuerden hacerse la prueba como yo le dije, ok, eso es muy importante y después de que ya usted terminó de prepararse toda la carita, una cosa que es muy importante después de un exfoliante, después de un peeling, de cualquier cosita que usted se ponga en la carita, son los masajes para relajar los músculos, los masajes son muy importantes porque también le van a ayudar a reafirmar la piel, ok, mis amores, si usted no sabe de darse masajito del cuellito, de la papada, del pechito, de la carita, hay muchos tutoriales en YouTube que le enseñan a usted correctamente cómo darse los masajes, ok, mis amores, yo espero de que le haya gustado esta mascarilla que le traje, los consejitos que le traje y no se olviden de siempre cuidarse la piel con los remedios caseros naturales, no solamente su carita, es el cuellito y el escote que es muy importante porque a nosotras las mujeres aunque no nos gusta, a algunas no les gusta ponerse escote, así se le veo, aquí se le veo, si tiene un escote, bueno, vamos a lucir un pecho con dignidad, ay, linda, acabaste con eso, bueno, mis amores, les pido que compartan el video con personas que les gusta la cosmética natural, que les gusta cuidarse su piel con los remedios caseros naturales y no solamente que lo compartan, no solamente que vean este video, sino de que preparen esta rica mascarilla para piel mixta, grasa, mis amores y que lo pongan en práctica, después que se la hagan, entren por favor y déjenme un comentario y si ven este video dejen un hola para saber de que están en vivo y que vieron el video desde un principio hasta el final, muchísimas gracias a todos los que van a ver este video, muchísimas gracias por todas las chicas y chicos que tengo aquí en el grupo y siguen aquí en el grupo, un hola a la administradora Carmen Santiago que sé que va a ver esto y a todas mis chicas, a todas mis chicas, ok, a la administración que lleva bastantes años aquí conmigo, muchas bendiciones y para todos muchas bendiciones y muchos corazones, muchos corazones nos vamos a ver